El cielo está nublado Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Ay, 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 que suene, que suene, que suene ese acoltoncito Dale, Sonia Una puertita, 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 puertita Dale, moro, chateñitas lindas Zapateando, zapateando, zapateando Esto suena así Bajada subida, bajada subida Hasta moro chata Taquiricuy Los días se están pasando, los meses se están pasando Mi juventud marchitando, como las flores del campo Los días se están pasando, los meses se están pasando Mi juventud marchitando, como las flores del campo Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Dices, 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 dices que me amas Dices, dices, dices que me amas Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? Dices, 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 dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Dices, 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 dices que me amas Si tú me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me besas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas?